Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. En este vídeo recorremos la ruta costera que nos lleva a la Calzada del Gigante en Islanda del Norte con sillas de ruedas. Contratamos un vehículo particular para realizar este road trip por una de las rutas más hermosas de Islanda del Norte. Visitaremos lugares espectaculares como el castillo de Carritfergus de origen normando y dicen que del siglo XII. Nuestro destino final es la Calzada del Gigante aunque esto lo veremos en el próximo vídeo. Estamos en Glenar y mirad ¡qué maravilla! ¡Wow! Mar y montaña. También en Glenar se encuentra un taller muy curioso. En este taller se hicieron las joyas para la serie Juego de Tronos. Eva se prueba la corona de Cersei Lannister. Tienes que ser mala. Muy mala. Soy muy mala. Es muy mala. A lo largo de la ruta encontraremos diferentes localizaciones de la serie Juego de Tronos. El muro blanco. El muro blanco. De Invernalia. El muro de norte. El puerto de Vayintoy. Aquí donde Arya salió del agua. Y alejándonos de la ruta, el bosque de hayas Dark Age. También en la serie Juego de Tronos. Continuamos la ruta por paisajes de gran belleza, bucólicos e inspiradores. Y hacemos una parada en un lugar espectacular. Es la isla de aquí. Es la isla de Ramflen. Es la isla de Ramflen. Viven menos de 100 personas. Y cuenta con la colonia de aves marinas más grande del norte de Irlanda. ¡Yeeha! ¡Woohoo! ¡Yeeha! ¡Yeeha! En la ruta, hacemos una parada para reponer fuerzas y prepararnos para lo que va a llegar. Y vamos a comer. ¡Qué bonito! Un sillón precioso. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y en qué buena compañía. Estamos en Irlanda del Norte accesible. Vamos a comer. Y lo que va a llegar, lo veréis en el próximo vídeo, que es alucinante. Andaremos por la calzada del gigante. Espero que esta primera parte del recorrido, por la ruta costera del norte, os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarme. ¡Suscríbete y viajalo! ¡Suscríbete ydinante! ¡Suscríbete y Hitörsa! ¡Suscríbete y h強a! ¡Xño, t spooky! ¡Síxto! ¡Suscríbete y activa! Gracias.